Porque de verdad me parece tan infantil las disculpas que del Chorri Palacios, ¿no? A una mujer que decía a su esposa, el amor de mi vida, que Dios te bendiga por ser la mejor mamá del mundo. Todo eso, diciéndole a la esposa, y cuando se va de viaje solo con el conejo, se vacila como si estuviera soltero. Y se olvida que es casado, se olvida de su compañera, se olvida del te amo mi vida. Se olvida de tú eres la mejor mamá del mundo, se olvida de palabras como lo que, ¿cómo es que dice qué lindo paseo por la huacachina? Y lo mejor hacerlo con lo que uno más ama a la familia. ¿Cuándo? Hace una semana. Hace una semana con la familia y ahora se va sin la familia. O sea, con la familia se comporta y luego cuando se va, se olvida. Ah, pero ¿cuántos hombres no hacen eso? Díganme ustedes. Lo que pasa que al chorro y lo conocen, y como lo conocen, lo han grabado. ¿Cuántos jugadorazos habrá que no necesariamente han jugado alguna vez a la pelotita, ni han correteado por canchas de gras, pero que cuando se van en sus viajecitos de disquetrabajo, cuando salen un fin de semana solos, ¿quién sabe lo que harán? Porque como nadie los graba, si nadie los conoce, y este es el conejo, que esta es una foto de sus redes sociales, tiene una compañera y tiene un hijo pequeño. Pero también se le olvidó. Bueno, al conejo se le ha olvidado eso hace muchos años. Y como hemos visto, tienen los dos, él sobre todo, un rosario de denuncias.